En esta primera edición de la Newsletter de Urbanismo de este año, analizamos las principales novedades legislativas y jurisprudenciales de los últimos meses. Respecto de las novedades legislativas, destacar en primer lugar la aprobación y entrada en vigor de dos instrumentos normativos en el ámbito de la comunidad de Andalucía. Por un lado, la modificación de la Ley de Impulso de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, en la cual se establece una reforma sobre el régimen del suelo rústico en concreto en su categoría de espacio litoral. Por otro lado, tenemos la aprobación del reglamento por decreto de 2022, por medio del cual se desarrolla en la totalidad del régimen urbanístico adelantado en la conocida como lista. En este reglamento se detalla el procedimiento de las actuaciones de transformación urbanística, en concreto de reforma interior y mejora urbana, y también de nueva urbanización, que inciden tanto en suelo rústico como en suelo urbano. Y se crean nuevas figuras de entidades colaboradoras, como las entidades de cooperación o las entidades urbanizadoras. En segundo lugar, en Barcelona destaca la aprobación de la modificación del Plan General Metropolitano, por medio de la cual se introduce la figura de los alojamientos públicos dotacionales dentro de los equipamientos comunitarios. En esta modificación del Plan General se establecen requisitos de distancia y una reserva de superficie para la implantación de estos alojamientos. En tercer lugar, destacamos que Madrid ha procedido a la aprobación de la zona de protección acústica especial Trafalgar-Ríos Rosas, del distrito de Chamberí, con el objeto de conciliar el descanso vecinal con la actividad económica. A este respecto se establecen tres zonas diferentes de contaminación acústica, baja, moderada y alta, cada una con sus correspondientes niveles de decibelios, horarios y condiciones de la actividad. En cuarto lugar, destacamos que a nivel estatal se ha procedido a la aprobación del anteproyecto de modificación del Real Decreto Legislativo 7-2015 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la cual pretende dotar de mayor seguridad jurídica y paliar los efectos de la nulidad radical del planeamiento, así como la nulidad engascada. En cuanto a las novedades jurisprudenciales, queremos destacar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 214-2021, por la cual anula la modificación puntual del APR Metro Cuatro Caminos, cuyo estudio económico no contaba con los requisitos mínimos establecidos legal y jurisprudencialmente. En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo 1470-2022, viene a modificar el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en cuanto al régimen de caducidad de las obras ejecutadas con anterioridad en edificios de fuera de ordenación. Esperamos que esta newsletter sea de vuestro interés.